Hemos trabajado con el área de la Secretaría de Asuntos Económicos para que el día sábado ya todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestra universidad, tanto no docente como docente, podamos tener en nuestras cuentas el día sábado tanto el pago del salario como también del medio aguinaldo. Si usted puede ver la historia de nuestra gestión, no debe haber un mes que no hayamos pagado el primero o el último día hábil de cada mes. Y ya venimos realizándolo, el pago del aguinaldo también, también juntamente con el sueldo y esto es que tenemos un convenio con el Banco Patagonia que hemos firmado hace muy poquito, en el mes de, bueno, hace dos o tres meses, en el cual nos garantizan los fondos para poder realizarlo en estos momentos. Hasta que lleguen los fondos que siempre llegan el día 4 o el día 5 de cada mes. Así que, bueno, este convenio nos permite a nosotros garantizarle el pago y que creo que es lo que debe ser, ¿no? Que cada uno de nuestros empleados, docentes y no docentes, puedan cobrar en forma conjunta el sueldo y el aguinaldo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!